Todos los contribuyentes que están registrados en nuestro gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra pueden beneficiarse de este perdonazo. Muy importante que culmina este 31 de agosto, un perdonazo que nunca antes se había dado en la historia de Santa Cruz y eso es entendible porque hemos vivido situaciones muy críticas como es la pandemia. Además, 2019 hacia atrás, estamos condonando el 100% de las multas de intereses y 50% del tributo omitido. En el marco de la oferta electoral que hubiese efectuado nuestro alcalde Johnny Fernández de dar incentivos tributarios, estamos nosotros con el perdonazo de hasta el 60% en el descuento del tributo de la gestión 2020. Pueden beneficiarse todos aquellos contribuyentes que tengan algún contencioso tributario con nosotros. Medidas de embargo, congelamiento de cuenta, también pueden acceder a beneficiarse con este perdonazo y a mejorar su situación tributaria. De la forma más simple, ya está registrado en el portal del RUA, www.rua.gov.bo, entran con el número de su placa, número de su patente, número de su inmueble, sale la proforma y con eso pueden a través de sus entidades financieras hacer el pago correspondiente y nosotros nos estamos comprometiendo como municipio a prestar todas las diligencias para que de la forma más ágil posible puedan ser levantadas estas medidas coercitivas.